Ok Sean todos bienvenidos al segundo video de la serie Fíensen ustedes de que para los que van llegando a este video vamos a hacer unos ricos tacos Aca Y vamos a continuar Vieron de que si no han visto, ay mira como Esta buenisimo Miren, por fin algo bueno Fírense que para los que no han ido a ver el primer video por favor vayan a verlo Estamos condimentando Para mi rey Estamos condimentando la carne Eh, que más está? Condimentando la carne Ya está completo Ya estamos haciendo el bocate Vamos a ir a hacer esto Vamos a hacer una salsita de aguacate Muy chica ustedes Nosotros la vamos a hacer así Acuérdense que vamos empezando con esto Entonces Para todos por favor vayan a dejar sus comentarios Buenos o malos Si 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 No me enojo Si 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 Pueden dejar ustedes sus comentarios De verdad Aceptamos críticas Porque a mi la cocina Si está de mi gran revés O no les está bien hacerlo de otra forma Pues claro, yo Como dijo Jordi, yo soy gente Para entender Yo entiendo Y pues ya podemos hacerlo de otra manera Y pues quien sabe que de mejor va Porque eso no Nunca lo debe de dudar uno Eso no se sabe Eso no se sabe Entonces muchas gracias De verdad a los que vayan a dejar sus comentarios Gracias Nosotros vamos a hacer Unos ricos taquitos ¿Ya lo haces a comer? ¿Bien? ¿O come eso? ¿A vos te gusta las aguas? Sí Vamos a comer rico ahora entonces Vamos a hacer esto A licuar el aguas El aguacatillo Vamos a echarle Este Lo normal va El tomate Y la cebolla Y la casca La casca pues no alcanza Sí Sí Vamos a hacer esto Ajá Está duro Trae aquí Para la cuchar Vamos a hacerlo entonces Y Todo va a estar muy bien Vamos a comer esto bien rico Gracias a todas las personas Que vayan a ir a ver este video Ya vamos a freír la carne Ya vamos a freír la carne Se la casquito falta Ajá Por favor Ténganos paciencia Ténganos paciencia Ahorita vamos a hacer esto Para que nos quede bien Ustedes Vamos a irlo A licuar Ahorita Va Ok Ya picamos La verdura El tomate La cebolla El cilantro El guacamole Hasta aquí ¿Ves? Qué rico salió Y ahorita vamos a A poner la carne ¿Vas a comer? Uy chica Bueno Ya están pidiendo Están pidiendo la comida Significa que sí Va a estar buenote Vaya mijo Ahorita Salsa Vaya le vamos a echar salsa Salsa Música Salsa Vaya mi amor Ok vamos a A ponerle un poquito De aceite Un poquito Solo para la untada ¿Pienso que sí? Sí Pienso que sí Muy Vamos a echar Todo esto Ojalá le guste a ustedes Nosotros ya estamos Con mucha hambre Ahí está Ok vamos a ponerle La carne Miren como nos quedó La carne Delicioso Solo dirá Tras las tortillas Ya vamos a poner Las tortillas Tenemos tortillas También ustedes Vamos a poner Las tortillas Yo creo que ya se lo echamos ¿Va? No Así ya 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 Ok Ok Vean ustedes Como nos va a quedar Esto Lo vamos a poner Todo Todo Vean ustedes Como nos va a quedar Esto de rico Lo bueno Lo bueno que en esta sartén Sí cabe 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 hasta más Vamos a tocar ahí Mi amor Ahí cabe hasta más Vean como nos está quedando Esto ¿Vas a comer papá? ¿Ah? Ay Jordi anda llorón Jordi no vas a saludar a nadie Mi amor No vas a saludar a nadie No Ok Entonces Bien ahí barriendo Sí Ahí vamos a dejar Que esto se cosa Súper bien Cuando ya esté Todo bien Cocidito Pues Vamos a ponerlo En las tortillas De preferencia Que sean calientitas Calientitas Sí Mamá ¿Qué mi amor? Sí mi amor Vamos a echarle salsa ¿Querés salsa? No ¿Querés salsa? ¿Querés salsa? ¿Por qué papá? Vale Es almohadísimo Ya se está abriendo esto Vamos a esperar Hasta cuando esté Vamos a prepararlos Ustedes No se vayan a ir De verdad Por favor No se vayan a ir Cuando ya vaya a salir esto Vamos a mostrarle Lo demás ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Cómo lo vamos a comer? ¿Cuánto se va a comer la con? Me entró humo Entonces Vamos a ¿Cuánto se come con? Esos tacos son caros Sí Esos tacos son caros Nosotros casi no los consumimos Porque son bien caros Es caros ¿Sabes qué será? ¿Por el condimento? O tal vez sí Porque se gasta Se gasta Se gasta Haciendo esto Y apenas Está en una untada de carne Un poquito Pero el saborcito Es lo que a mí me llega Es lo que a mí me gusta Mira Está consumiendo ella sola Entonces gracias a todos ustedes Por ver estos videos Vamos a continuar Entonces Que ya vaya A estar saliendo Esta carne Que se ve muy deliciosa Ya estuvo la carne Ustedes Se chupó todo el falto ¿Ve? ¿Cómo nos quedó? Sí Delicioso Se chupó todo el juguito Mejor dicho Se jugó el caldito Se secó el caldito Vamos a componer aquí la mesa Pero luego servir Ustedes verán Como nos quedó de rico Ok Yo fui a traer los platos Y ahorita Coni va a agarrar la cámara Vamos a sacar hasta aquí Si no se lo puede sacar un poquito Vean Hoy sí podemos acocar esto Miren qué delicioso quedó eso Fuimos a A ver qué A comprar carne Fuimos a hacer esto Hacer lo otro Porque se nos antojó hacer esto Sí Es muy rico De verdad Nunca lo habíamos hecho No Hasta ahorita Hasta hoy lo hicimos Así que Si tuvimos algún error ahí Disculpe Disculpe Me dijo la Daniela Sí porque fue primera vez Sí La Danielita La hija de Ovidio Dice Disculpe 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 Ay Dios Un saludo para ellos Si nos están viendo A la familia Voych también Que Dios los bendiga Dios los guarde Nosotros aquí Haciendo unos taquitos Al pastor Al pastor Le llama Sí Ok Nunca lo hubiéramos hecho No Nos cansamos de decir eso Pero nos sorprendemos De lo que hicimos De lo que hicimos Va Porque Sí Y a Dios Vaya Cómo lo hicimos Sí Entonces vamos a ponerle tomate ¿Qué tal? El tomatillo Tomateo Tomate El tomate Ahí está Vamos a comer algo rico De ustedes Sí Tomate ¿Qué más? La cebolla ¿Qué está? Ahí el gusto La cebolla De que hay quien Que bueno Y cilantro también El gusto De cada Ah pero yo creo que va a poner Esta salsita ¿Verdad? El aguacate Ajá Ajá Salsita de aguacate Ahí está Y el último Vamos a dejar Las piquetazas De cilantro De cilantro Ajá Miren ustedes Qué rico Y aquí hay chile hecho La joder y yo Vamos a comer Chile Sorno Y el dos Sí Entonces aquí están Los ricos y deliciosos Tacos del pastor Y espero que les haya gustado Este video Ahí está Ve Está muy riquísimo Sí Si nos faltó algo Pues para la otra Lo componemos Así es Vamos a seguir haciendo Porque Mi esposo está ya trabajando Eh Ya nos fuimos a llamar también Para que coma con nosotras Sí Los niños también van a comer Todo Vamos a comer Así que Vamos a ir ya de este video Gracias a todos los que están viéndolo Y por favor compártanlo Y denle like Sí Muchas gracias Y muchas bendiciones para todos ustedes Donde quiera que se encuentren Aquí un saludo muy especial de Connie Y yo Para ustedes Sí Sí Entonces nos vamos a ir Muchas gracias Vamos a ir a comer rico Sí Entonces Nos vemos hasta En una próxima Gracias 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 Gracias